Muy buenas, hoy en la mesa de la bien ruedas tenemos el altavoz bluetooth Polaris V8 Así que, a la mesa Pues vamos a comenzar con el unboxing de este altavoz bluetooth V8 de la marca Polaris Que como ya vemos aquí, en la caja nos dicen algunas de las características Como es bluetooth NFC, tiene radio FM, es manos libres, tiene conexión USB Aguanta hasta 10 horas de música, tiene unas luces LED, o sea, tiene un display, una pantallita LED Y admite también tarjeta microSD, línea auxiliar Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la batería Vamos a desprecintarlo Como ya digo, una de las cosas que me llama la atención es el peso Pesa bastante, no sabría deciros exactamente cuánto Pero pesa bastante Aquí vemos pues algunas de las características técnicas Para que las veáis, ¿no? Lo que es la batería, la frecuencia, etcétera, ¿no? Pues vemos toda la tabla aquí puesta Y vamos a abrirlo Tenemos aquí una cinta El packaging me recuerda mucho al de los auriculares que ya veréis BlueEdio T3 Es muy parecido Es una cajita con un packaging muy cuidado Se ve muy bien Aquí tenemos un papelito Y nos encontramos del tirón el altavoz Que lo vamos a poner aquí a un lado Y si retiramos esta tapa de cartón El cable de carga microUSB-USB Y el conector mini-jack 3.5 Que es como... La textura es como el de un cordón de zapatos Si os fijáis, la textura es como la de los cordones de zapatos de deporte Y por último tenemos un libro de instrucciones Y una tarjetita Pues aquí tenemos el altavoz El Polaris V8 Pesa bastante Es una cosa que denota cierta calidad Cuando una cosa pesa siempre se dice que... Bueno, en la parte superior tenemos los botones de volumen menos, volumen más Retroceder, avanzar, play, pausa, encender, apagar Y supongo que esta M será de los modos He de decir que la textura de aquí es gomosa Y los botones son también de goma Si os fijáis ahí, los botones son como en relieve Supongo que estarán debajo Esto será una especie de funda protectora Que se podrá quizás cambiar por otro color En la parte frontal nos encontramos el panel LED Y la marca Polaris, el logotipo En la parte superior tenemos aquí unos agujeritos Para que también salga sonido Y unas patitas Para que al apoyar el altavoz el sonido salga por abajo Y no se tapone Y en los laterales Derecho e izquierdo, nada Vamos a abrir esto Y lo que encontramos aquí Es la batería O la pila recargable Aquí vamos a quitar esto Y es la primera vez que veo una pila tan grande Y es una batería... Estáis viendo aquí Una única pila Esta batería supongo que costará más trabajo encontrar en el mercado Así que bueno Pero bueno, como es recargable no importa Porque la podemos cargar y funcionaría perfectamente Bueno, pues en la parte trasera encontramos como he dicho La batería La entrada auxiliar Tarjeta microSD Micrófono Y la toma de carga microUSB Vamos a encenderlo Dejando pulsada la tecla De encendido Ahora está en modo Bluetooth Y lo que vamos a hacer es emparejarlo con nuestro dispositivo móvil En este caso voy a usar mi Motorola Moto G Ahora mismo está buscando Y ya lo tenemos aquí Polaris V8 Lo está vinculando Y como bien dice Device Pair Que quiere decir que ya el dispositivo está pareado O vinculado Nos vamos a ir a YouTube Como siempre digo Para probar la calidad de los graves Suelo poner canciones que tengan bastante refuerzo de graves A ver como es Y aquí pues lo vais a poder apreciar Con el micrófono de la cámara Canon 700D Claro está La verdad es que el sonido de los graves es bastante bueno Y vamos a darle a tope A ver si por copyright no me llama la atención Vamos a parar ya La verdad es que suena bastante bien En cuanto a A música Con bastante graves Con los graves muy reforzados Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al modo radio Vamos a quitarle voz Le quitamos voz Y bueno Aquí estamos viendo que perfectamente encuentra todas las emisoras Podemos buscarlas ¿Sabes? Y aquí pues Podemos poner cualquier emisora Que funciona perfectamente Y como ya sabéis Line El modo line es para Meter la tarjeta micro SD Y escuchar la música a través de De nuestra tarjeta micro SD Y si le damos otra vez Puede entrar en el modo bluetooth La verdad es que este altavoz es muy completo Tiene muchísima calidad Suena bastante bien Y es una compra bastante recomendada En cuanto a su precio ¿No? Porque son 50 y pocos euros Que no he visto altavoz bluetooth De ese precio Con estas calidades ¿No? Los refuerzos de goma Hace que Que para el tema de golpe Pues los pueda amortiguar un poquito mejor Las patitas de abajo En fin Un altavoz muy completo Como ya digo Con radio FM Con ranura para micro SD Y por supuesto Conexión bluetooth Y entrada auxiliar Es un altavoz de buena calidad Lo recomiendo Yo sí He probado otros mejores Y otros peores Por supuesto Pero ya los mejores Nos tenemos que ir a A marcas un poco más conocidas Tipo Sony Tipo Beats Y demás Que ya se van de precio Un poquito Como ya todos sabréis Aquí dice Que dura 10 horas 10 horas De música Yo calculo Que Que sí Que serán unas 8 o 10 horas Ya que tengo otros Con menos amperaje También menos potencia Evidentemente Menos amperaje Y eso pues Se notará A la hora del consumo De la batería Pero que seguro Que este altavoz Garantiza las 10 horas De música Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y como siempre digo Dadle un like Compartidlo por las redes sociales Y suscribiros Si no lo estáis Para no perderos más reviews Como siempre digo Un saludo Y hasta la próxima